La embarcación Camaquén ya se encuentra en las aguas del dique Celestino Gelsi. Y en las próximas horas, quedará finalmente instalada para ofrecer paseos y excursiones a los tucumanos y turistas que visiten el principal espejo de agua de la provincia. El barco arribó hoy día, o sea, ustedes están entre los primeros que lo están viendo. Llegó anticipadamente porque especulábamos que podía llegar el día martes, llegó para el día de Reyes. Así que considero que es un regalo de Reyes, no para nosotros, no para nuestra familia, sino para Tucumán. Queremos que lo tomen de esa manera. El Camaquén tiene una capacidad para 32 personas. Viene a ocupar el lugar de Arquímedes, el catamarán que circuló por El Cadillal durante 12 años y que ahora lo hace por Villa Carlos Paz. Recordemos que desde fines de 2018 se lleva adelante un programa turístico para transformar la zona y darle una impronta más familiar. Para esto, se destinaron más de 100 millones de pesos, distribuidos en tres etapas, para renovar caminerías, construir nuevos accesos, áreas comerciales y jerarquizar la costanera.